Buenas noches, queridos amigos y amigas. Bienvenidos a nuestra oración de la noche, ya a punto de celebrar la solemnidad de todos los santos, mañana y el doce, el día de los difuntos. Oro por todos ustedes, sus necesidades, sus intenciones. Dios mío, ven en mi auxilio, déjate prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En un momento de silencio le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Tú, a quien he buscado, Señor, en este día, a quien he escuchado, dame el reposo de esta noche. Tú, a quien he cantado, Señor, en este día, a quien he orado, dame el reposo de esta noche. Tú, a quien yo he negado, Señor, en este día, a quien he amado, dame el reposo de esta noche. Amén. Amén. Hacemos oración con el Salmo 90. Oramos por Caterin Muñoz y toda su familia, sus proyectos e intenciones. Tengamos presente a todos nuestros hermanos enfermos, a los que están sin trabajo, y por todos nuestros difuntos. Al amparo del Altísimo no temo el espanto nocturno. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Onipotente, di al Señor refugio mío al cazar mío. Dios mío, confío en ti. Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta. Te cubrirá con sus plumas. Bajo sus alas te refugiarás, su brazo es escudo y armadura. No temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia que desbasta a mediodía. Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha. A ti no te alcanzará. Tan sólo abre tus ojos y verás la paga de los malvados, porque hiciste del Señor tu refugio, tomaste el Altísimo por defensa. No se te acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda, porque a sus ángeles han dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Te llevarán en sus palmas para que tu pie no tropiece en las tinieblas. Caminarás sobre áspides y víboras, pisotarás leones y dragones. Vamos también por Rosa y todas sus intenciones. Se puso junto a mí, lo libraré, lo protegeré, porque conoce mi nombre. Me invocará y lo escucharé. Con él estaré en la tribulación, lo defenderé, lo glorificaré, lo saceré de largos días y le haré ver mi salvación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Al amparo del Altísimo notemos el espanto nocturno. Oramos también por Sandra Zapata, por Brian Zapata, por Valen, por Brian, por Marcos, por Marta Ospín, por Don Willy, por todos los que piden oración. Escuchemos la palabra de Dios en este domingo. Verán el rostro del Señor y tendrán su nombre en la frente, y no habrá más noche y no necesitarán luz de lámpara ni de sol, porque el Señor Dios alumbrará sobre ellos y reinarán por los siglos de los siglos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, queridos hermanos y hermanas en el Señor, mañana lunes feriado celebramos entonces la solemnidad de todos los santos, de aquellos hombres y mujeres que tratan de asemejar y agradar su vida a Dios. Al ser festivo, pues muchos celebran los difuntos, pero el día de ellos es el 2 de noviembre, así que también elevamos nuestra oración por el eterno descanso de todas las almas del purgatorio. Oramos por todas las familias que harán sus mesas de difuntos. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás, encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo e irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar a las naciones y gloria a tu pueblo Israel. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Oremos. Hagamos oración los unos por los otros. Humildemente te pedimos, Señor, que después de haber celebrado en este día los misterios de la resurrección de tu Hijo, sin temor alguno, descansemos en tu paz, y mañana nos levantemos alegres para cantar nuevamente tus alabanzas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Y que el Señor Jesús vivo y real nos conceda una noche tranquila y una santa muerte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos consagramos a Nuestra Señora, la Santísima Virgen María. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, Celestial Princesa o Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, morir sin tu santa bendición. Amén.